Gracias. 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 A ver, nos da mucho gusto estar en Los Mochis porque esta ciudad es emblemática para la muestra, es donde más entusiasmo hemos notado a lo largo de estos siete años. Desde la primera vez que vine a dar un taller de guión, se entusiasmaron tanto los muchachos que hasta el grupo que salió de guionistas le pusieron mi nombre, ¿no? Así estarán de locos, pobrecitos, ¿no? Los guionistas de Mimeaga. Entonces, con eso arrancó un movimiento que me da mucho gusto porque han ido creciendo, han ido evolucionando, así como en todos los rincones del Estado, en todos los municipios en Mazatlán, en Culiacán, y se ha ido extendiendo hacia la provincia, hasta los pueblitos. Está un cortometraje de un pueblito en Sinaloa, de Sinaloa, municipio, que es el Maquipo, lo van a ver, es un corto desgarrador, lo vamos a ver, pero es algo interesante. Y bien, con esta séptima muestra, pues llegamos a unas metas, en donde el jurado cambia de su concepto, ya no solamente son actores, sino ya es un director, un crítico y un actor. Además, donde ya se implanta una temática, donde también vamos a ir alcanzando más cantidad para los premios. Anteriormente eran 10 mil pesos, ahora ya son 20 mil. Y queremos que, hablando con Aculta, con Ipsine, que nos vaya subiendo más, para que esto motive más. Además, también queremos abrir, para las próximas ediciones, pues queremos abrir otras ventanas, ¿no? Porque van a ver cómo en esta muestra, pues hay concursantes que ya están casi en los linderos del profesionalismo, ya están dejando de ser amateos y se están convirtiendo ya en unos verdaderos profesionales del arte audiovisual. Entonces, queremos abrir otra ventana, en donde ya sea para ligas mayores y para los noveles que empiezan, a los novatos, abrirles otro espacio. Y en fin, ya veremos de qué manera el Consejo de la Muestra llega para el próximo año con unas nuevas propuestas, una innovación, ¿verdad?, para que esto siga permaneciendo en el gusto de los jóvenes. Y me da gusto, pues, que cada año se suman más y más jóvenes. Esta vez fueron 41 trabajos, ¿no? Andábamos buscando un número cabalístico de 7 y nos salió otro, ¿no? El 41. Y lo curioso que del 41 se presentaron 14 trabajos, o sea, lo contrario, 41. Entonces, así seguimos a ver qué sorpresas nos da más hasta el día de hoy, ¿no? Bien, pues, esto es la presentación de la séptima muestra. Vamos a escuchar aquí a los compañeros, miembros del jurado de premiación, ¿verdad? A Óscar, Uriel, a Sofía, a Ernesto, quienes van a charlar con los muchachos posteriormente, van a intercambiar ideas, comentarios, consejos, en fin, ellos ya sabrán de qué manera lo expresan, ¿no? Así que se va. Yo no conocí Sinaloa, entonces ha sido muy bonito conocer de esta manera Sinaloa, viendo los trabajos de los chavos, viendo cosas tan distintas con esta temática de los 7 pecados capitales. Entonces, creo que hemos visto cosas muy interesantes, creo que los jóvenes están con muchas ganas de hacer proyectos, con muchas ganas de hacer sin eso, se puede ver, hay propuestas, hay interés, hay todo, ¿no? Entonces, pues fue difícil tomar la decisión de quiénes serían los ganadores, siempre es difícil calificar, que no es como la… no es lo que se busca, pero bueno, finalmente es una muestra y un concurso y tratamos de rescatar lo que nos parecía lo más valioso, lo mejor de cada cortometraje. Ojalá que hoy puedan ver los cortometrajes quienes no los han visto y pues nada, que se siga haciendo mucho cine mexicano. Viendo historias que nos han sorprendido, que nos han conectado como espectadores y creo que es interesante siempre cuando hay una invitación como esta, bueno, aprovecho para agradecerla, por supuesto, tener la posibilidad de sentir lo que se está haciendo en diferentes partes de la República. Me parece que hay talento, que hay visión, que hay propuesta, por supuesto con algunos cortos mucho más elaborados que otros, pero todos, creo que al final lo más importante es que hay honestidad en el trabajo y una voz que desea expresar cosas que se necesitan contar, que se necesitan decir. Y pues eso, la verdad es que otra de las oportunidades gratas de una invitación como esta es justamente la posibilidad de discusión, la posibilidad de intercambiar puntos de vista acerca de la lectura de un trabajo determinado. Y bueno, ha sido un placer compartir con Sofía y por supuesto con Óscar nuestras ideas y nuestras impresiones de cada uno de estos cortometrajes y también espero que, si no los han visto, se queden a la proyección porque vale la pena cada uno de estos 14 trabajos y que se hable de lo que se vive en un estado como es el estado de Sinaloa. Y tercero, como bien dice mi querido Ernesto, pues es el de compartir con un equipo que rara vez nos vemos en el Distrito Federal, porque también es un país allá muy grande y admiro muchísimo el trabajo de Ernesto y admiro muchísimo el trabajo de Sofía y pues qué placer estar aquí. Pues como mencionábamos hace rato, creo que son 14 valiosos cortometrajes los que nos tocó ver con distintas propuestas, son cortometrajes que hablan de la violencia, del sexo, o sea, se habla de una voz de un director tal cual que está descubriendo su camino para seguir haciendo cosas. Y creo que esos son cortometrajes con mucha honestidad, son cortometrajes con ganas de decir algo y creo que lo más importante es eso, es tener algo que contar, tener ganas de decirle algo al espectador. Y pues para mí ha sido muy padre ver esta diferencia de tonos, diferencia de actores, diferencia de propuestas. Creo que los que no los han visto se van a llevar una bonita sorpresa y va a ser muy interesante también ver a los chavos, poder platicar con ellos. Ayer en Culiacán fueron muchos de los participantes, directores, actores, parte del crew de los cortometrajes y era muy padre ver el entusiasmo, ver una sala llena, aplausos después de cada cortometraje, comentarios. Entonces, finalmente, pues para eso se hace cine, para tener ese diálogo al final con el público, con el espectador y pues creo que hay cosas muy, muy padres. Yo creo que algo muy interesante del cortometraje es justamente como esa oportunidad de experimentar, de probar, de contar una historia con total libertad y cuando eso se hace, se siente. Tú lo ves en pantalla y creo que eso es lo que rescatamos mucho de la experiencia viendo estos trabajos y creo que es una forma también de pronto descubrir que historias muy sencillas pueden darnos sorpresas y pueden emocionarnos de alguna forma, algunos con más recursos, algunos con menos, pero finalmente, como decía hace un momento, con tripas. Y eso es difícil de explicar, pero uno siente perfectamente cuando está ahí puesto el corazón en pantalla. También fue una sorpresa que hay cortos ambientados de época, hay cortos en color, hay cortos en blanco y negro, hay dramas, hay comedias, hay farsas y bueno, eso es como un espectro de lo que están pensando los jóvenes, de lo que están sintiendo por acá y que no es muy distinto a lo del resto del país, me parece. Finalmente hay esa comunión. Y nada, yo aplaudo el esfuerzo de Ramón y de Alan y pues nada, que larga vida a este festival y que sigan produciéndose cortos. Y cine, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.